Yo me recuerdo que en el 2018-2020 hubo uno de los mejores programas de ayuda para primeros compradores en el estado de Nevada y me imagino como en el estado de Nevada tuvo que haber en otros estados de Estados Unidos programas como este pero bueno, que yo recuerde, fue uno de los mejores programas, prácticamente tú comprabas con muy poquito dinero para decirte que comprabas con cero dinero, es decir, tenías que poner el depósito y pagar la inspección y mucho de este dinero te lo devolvían para atrás, lo que hacía que prácticamente compraras con cero de tu bolsillo en estos momentos está saliendo un programa que quizás no sea tan bueno como ese porque por supuesto en aquel momento los intereses estaban más bajos pero este programa te está permitiendo comprar con el 1% de down payment, te está quitando el PMI y aparte de eso el banco te regala el 2% adicional déjame y te explico los detalles, ahora voy a decir los beneficios, los requisitos porque por supuesto que no todo el mundo puede calificar así que asegúrese de mantenerse hasta el final para que vea todos los detalles para ver si usted puede calificar o no por este programa porque yo no sé cuánto va a durar este programa ni tampoco sé cuánto tiempo le va a tomar a usted darle ese like a este video porque la información es completamente gratis y también el like que usted me va a dar es completamente gratis, no le va a costar nada vamos a lo que usted vino acá pero antes quiero recordarle que al final del video todas las preguntas que usted ponga ahí yo en todos mis videos y hago 3 a la semana respondo todas sus preguntas así que si tiene alguna pregunta déjela en la sección de comentarios para yo poderle responder porque ese es el momento en que usted y yo podemos estar hablando sin más déjame decirte de quiénes son los bancos que están dando este programa y cuáles son los beneficios y cuáles son los requisitos bueno el 29 de junio del 2023 Rocket Mockets lo lanzó por primera vez este programa y no fue hasta el miércoles pasado 24 de agosto del 2023 si lo también saca un programa muy parecido a este ya no sé si es que el gobierno está dando dinero a los bancos grandes para que empiecen a dar este tipo de programa o si es que estos bancos están dando este dinero de su fondo la verdad que yo lo dudo yo me imagino que como mismo el gobierno está dando dinero a las nuevas constructoras también le está dando dinero a los bancos para poder ayudar al problema de asequibilidad aquí les voy a dejar el video que yo hablo sobre las crisis que va a venir también les dejo el video que está hablando sobre por qué los precios van a estar subiendo y cómo las estadísticas te explica todo eso que va a ser la crisis más grande de asequibilidad en los últimos 27 años y precisamente por eso es que están saliendo estos programas para poder aliviar un poco y que las personas puedan de alguna manera comprar casas y la cosa es que los intereses a partir de la pandemia han seguido subiendo por la cantidad de dinero que ha impreso el gobierno en los últimos 2-3 años ha impreso más dinero que en los últimos 20 años cosa que ahora creó una gran inflación esto es lo que ha provocado la subida de los intereses de hecho según Silo la semana pasada subió la tasa de interés al punto más alto que se había visto desde el año 2000 subiendo a 7.31 alcanzando su más alto valor y posiblemente la tendencia es a subir lo que hace que las personas no puedan calificar para comprarse una casa ya que el ingreso que está recibiendo la mayoría de las personas no es suficiente para poder calificar con los altos precios que tiene la casa y con los altos intereses que tiene la casa en estos momentos y dice Silo que según NBA ha sido el nivel de aplicaciones para préstamos hipotecarios más bajo en los últimos 28 años ahora vamos a hablar de los beneficios de este programa de ayuda para primeros compradores el principal beneficio es que usted puede comprar con el 1% de down payment y que bueno el banco te va a dar el 2% adicional que viene de ello y que no se lo tienes que pagar para atrás a diferencia de otros programas que si te pone como condición que tiene que estar como 2 o 3 años y que si vendes o refinancian esos 2 o 3 años tú tienes que devolver ese dinero en este caso no ya los 6 meses es suficiente como para que usted pueda hacer lo que quiera con su casa y no tiene que devolverle nada para atrás del banco y también está el otro escenario que usted puede poner el 3% de down payment y el banco le da 2 lo cual hace que usted pueda comprar con el 5% de down payment pero donde usted pone mucho menos dinero de su bolsillo otro de los beneficios es que este programa está disponible para los primeros compradores y para aquellas personas que ya han comprado casa en algún otro momento no hay restricciones de que tiene que comprar en un lugar en específico o desde donde mudarse y lo bueno es que este programa está disponible en todo Estados Unidos pero una de las cosas más importantes que tiene este programa es que el banco te paga el PMI bueno para aquellos que no saben que cosa es el PMI es un fee que usted tiene que pagar cuando usted no pone el 20% y ese fee puede estar entre los 100 a 250 o 300 dólares muchas veces usted puede comprar el PMI y en este caso el banco está pagando el PMI por usted lo cual hace que su pago mensual se reduzca como 100, 200 o 300 dólares mensuales que prácticamente eso es como reducir el interés déjame y le explico en un ejemplo vamos a decir que usted se quiere comprar una casa de 300.000 y su pago inicial es del 1% de down payment y el banco le va a dar 200 bueno el 1% de 300.000 es 3.000 el 2% serían 6.000 lo cual usted solamente pondría 3.000 pero en total está poniendo 9.000 de down payment porque el banco le está dando los otros 6.000 vamos a poner un ejemplo que usted tiene un préstamo por 30 años con el 6% de interés pero bueno es un ejemplo en estos momentos donde estamos están por arriba del 7% bueno para ese caso con el 6% el pago del principal y interés se le saldría para una casa de 300.000 en 1.745 bueno a esto tiene que sumarle los taxes el hazard insurance y bueno recuérdese que el seguro hipotecario no lo tiene que pagar lo cual pudiera ser un ahorro extra de alrededor de unos 12.000 dólares o más es decir que por un lado me están dando 6.000 y por otro 12.000 casi son 18.000 dólares por supuesto que esto varía en dependencia de su crédito y sus condiciones a la hora de estar con el prestamista pero esto más o menos que le da una idea ahora no es fácil calificar esto tiene unos ciertos requisitos el primer requisito es que usted no puede ganar más del 80% del ingreso medio en el área donde usted vive bueno y para saber cuál es el ingreso medio del área donde usted vive aquí en los Estados Unidos les voy a dejar el link aquí abajo porque tienen que ir a la página de Fannie Mae que trae como buscar el ingreso medio de cualquier ciudad en los Estados Unidos por ejemplo yo que vivo aquí en Las Vegas tendría que venir a Las Vegas y bueno aquí él busca y te dice el 80% del ingreso medio aquí en Las Vegas está en los 67.120 dólares al año es decir que si usted gana más de 67.120 dólares al año ya usted no puede calificar para este programa otro de los requisitos es que tiene que tener un crédito mayor de 620 pero déjame hablarte claro si usted va a un banco ahora y la probabilidad que si usted tiene 620 te acepten para este programa es casi nula casi todos te piden para un préstamo convencional un crédito de 700 la verdad que no sé por qué lo anuncian como 620 porque la práctica siempre ha dicho que tienes que tener un crédito casi que por los 700 para poder calificar por este programa para un préstamo convencional bueno uno de los requisitos es que esto es para las casas unifamiliares y también lo puedes utilizar para comprar casas manufacturadas y condominios otro de los requisitos que tiene este programa es que el máximo del préstamo que te puede dar el banco es de 350.000 para que usted tenga una idea si usted compra una casa con el 1% el banco te va a dar el 2% lo cual haría que puedes comprar con un 3% eso equivale a que te puedas comprar una casa de 360.500 eso sería el máximo para comprar tú con el 1% si quieres comprar con el 3% y que el banco te dé el 2% de down payment es decir un total del 5% podrías calificar para una casa de un valor de 367.500 o sea en otras palabras el máximo que tú pudieras ir para poder comprar con un down payment del 5% sería de 367.500 dólares si usted está viendo una casa en el mercado que valga más que eso ya este programa no te va a servir sí porque el banco no te permite que tú pongas más del 5% de down payment y este programa es tan flexible que puedes tomar algunas estrategias déjame te explico por ejemplo el otro día vino a mi oficina una persona que había comprado 5 casas y su hijo ya tenía 23 años y quería comprar su primera casa ella ya tenía muchas casas o sea ella no podía comprar con este programa pero su hijo que era primer comprador sí podía comprar sin embargo su hijo todavía el ingreso no le daba porque ganaba 17 pesos la hora y eso no le da para comprar una casa por arriba de 300.000 y una de las flexibilidades que tiene este programa es que puedes usar el ingreso de la mamá para ayudar al hijo y también te permite regalos de la madre es decir la madre tiene dinero el hijo a lo mejor no tiene suficiente ingreso no tiene suficientes ahorros pero la madre pudiera ayudarte como cosigner que te ayude en el ingreso y en el dinero que necesitas para comprar la casa y sí y nosotros al final hacemos todo para nuestros hijos entonces la mejor idea que pudo estar haciendo esa persona era ayudar a su hijo a comprar con este programa porque es el mejor programa que puede haber ahora porque entre que te reduce el interés lo más posible y te quita el PMI el Private Mortgage Insurance entonces eso es el mejor programa que yo creo que a mi conocimiento puede estar por ahí en estos momentos aquí en Las Vegas y no solo aquí en Las Vegas sino que esto es a nivel de todo el país de Estados Unidos así que si usted está en otro estado cheque con su realto a ver si tienen este programa disponible y como esa estrategia podemos darle más estrategias así que si usted tiene ya casa y quiere ver si su esposa puede calificar su esposa nunca ha comprado o su esposo nunca ha comprado y su hijo tampoco ha comprado quizás pudiera calificar para poder comprar con este programa y así su hijo o su hermano ya pudiera comprar una casa ojo esto es para casas que usted va a ocupar así que la persona que va a comprar la casa tiene que vivir la propiedad usted también pudiera hacer es vender la casa que tiene y comprarse otra hay miles de estrategias lo único que tiene que hacer es llamar por una consulta gratis con nosotros y nosotros le podemos dar ese tipo de estrategias para que usted pueda ayudar a su familia a invertir en bienes y raíces otra de las cosas buenas que tiene este programa es que si el vendedor te da un poco de dinero para los costos de cierre este programa te permite rebajar el interés que hay en el mercado en el momento a diferencia de otros programas como Homies Possible que esto no te lo permite otra de las cosas buenas que tiene este programa es que si usted y su esposa ganan más del 80% del ingreso promedio que tiene donde usted vive por ejemplo aquí en la ciudad de Las Vegas es de $67,120 este programa te permite que solamente uno el esposo o la esposa puede hacerle que califique y el otro simplemente no compra en estos momentos cosa que no todos los programas te lo permiten como es el de la culinaria por ejemplo que tiene que incluir todo el ingreso que gane la familia las personas que van a vivir la casa y si el ingreso se pasa de lo que ellos tienen permitido pues entonces ya no puedes calificar para este programa en este programa no tú puedes tomar tu estrategia y dices bueno tu esposa no va a comprar en este programa y cosa que después entonces quizás tu esposa pudiera calificar para comprar con otro programa de ayuda para primeros compradores otro de los beneficios que tiene este programa es que es bastante flexible con el DTI el DTI para aquellos que no sepan es el Deck to Income Ratio y es la diferencia entre según el ingreso y los gastos que usted tenga mensuales es para la cantidad máxima que usted pueda probarse con el banco este programa te permite ir un poquito más del 45% te voy a presentar a unos clientes que acaban de comprar con este programa del 1% de hecho dejaron uno de los reviews más largos que yo he tenido estaban súper contentos la verdad que le agradezco a esta familia de México Guadalajara que por primera vez estaban comprando su departamento cosa que se va a poner muy de moda ahora estar comprando apartamentos ¿qué te ha olvidado? con gastos de cierre con lo de la inspección con el apuesto con el apuesto con el apuesto con menos de 5 mil dólares menos de 5 mil dólares con todo apuesto de cierre todo eso anyway aquí están mis clientes que están súper contentos y bueno les dio la posibilidad de comprar con menos de 5 mil dólares su primer departamento y si le digo que los apartamentos van a estar un poco de moda porque eventualmente ya si lo acaba de decir que las casas van a subir de precio pronostica para el año que viene subir alrededor de poco más del 6% pero una de las razones que se van a hacer populares los apartamentos va a ser porque mira por ejemplo si usted se quiere comprar una casa de 450 mil y está al 7.3% la semana pasada un préstamo convencional vamos a decir que califique para un programa este del 3% de down payment usted tendría que poner alrededor de 3.549 dólares en su pago mensual cosa que a muchas personas les es un poco difícil y por eso es que los apartamentos van a subir de valor más todavía y yo sé hay muchas personas todavía pagando mil dólares como fue el caso de esta pareja ellos están pagando mil dólares por un apartamento no en una muy buena zona con un solo cuarto cosa que ahora se compraron un apartamento en una mucho mejor zona con gate, community con muchas amenidades que tenía este complejo apartamento y bueno tenía dos cuartos cosa que si ya van a tener un baby en un futuro pues ya tienen un cuarto para el baby o para la familia que siempre uno le llega de imprevisto en un futuro si ya están pensando en comprar su casa y quisieran vender pudieran sacarle todo el dinero que subió mientras tanto ellos se planifican para cuando bajen los intereses ahí es cuando usted dice bueno ahora es que quiero ir a comprar porque bajaron los intereses pero las estadísticas nos han enseñado que en los años del 2020 2021 2022 que fueron uno de los años donde dieron los intereses más baratos las personas estaban teniendo que pagar 15 mil 30 mil dólares por arriba del precio de la casa por arriba del down payment y los costos de cierre lo cual la gente tenía que comprar con más de 50 mil dólares en ocasiones cosa que la mayoría de las personas no pueden comprar por eso es que la tendencia ahora es ponerse un poquito más el mercado de compradores porque no todas las personas que quieran comprar van a poder comprar lo cual va a hacer que haya menos compradores y va a ser una ventaja comprar en estos momentos porque de su dinero de su bolsillo no tiene que salir mucho y cosa que después usted puede tomar provecho cuando bajen los intereses refinanciar y bajar ese pago mensual en unos 500 600 dólares que eso es lo que ha subido en los últimos meses yo no quiero decirle que se apure pero la verdad que por la experiencia previa a estos tipos de programas que salen muchas veces no dura mucho ese programa de los 20 mil no sé si ustedes recuerdan nosotros ayudamos muchísimas personas y muchas personas se quedaron con el deseo de comprar una casa con ese programa porque no estaban listos no tenían el crédito listo no tenían un poquito de dinero de down payment y es algo que usted siempre tiene que tener un mínimo porque para estos programas necesita el banco ver que usted tiene la capacidad de ahorrar dinero si no no le va a prestar ningún tipo de ayuda con el temor de que usted no sepa cómo ahorrar dinero y que en un futuro no pueda pagarle el pago mensual de la casa bueno eso ha sido todo por hoy ahora vamos a la parte de los comentarios a todas las preguntas que usted ha tenido en otros videos vaya a chequearlas ahora y ahí es donde usted y yo empezamos a hablar déjeme saber ahora aquí en los comentarios para yo poderlo decir en el próximo video qué le pareció de este programa y bueno si usted está queriendo aplicar y ver si califica por este programa le voy a dejar mi número acá porque la consulta va a ser completamente gratis y sin compromiso y yo lo voy a poner con los bancos que tienen este tipo de programa ya le digo en estos tiempos difíciles donde está el interés muy alto lo mejor es aprovechar y comprar con este tipo de programa porque de tu bolsillo sale muy poco dinero bueno aquí están los comentarios y con respecto a este video que dice no respires más lana de vidrio de plenum box donde yo te pongo mi experiencia personal de cómo estaba respirando en mi casa lana de vidrio y bueno aquí está el comentario de Yalile Roa dice wow qué importante conocer esa información sí porque tú nunca sabes si tú también lo estás respirando lana de vidrio en tu casa cuando los aire acondicionados son un poco viejos bueno te aconsejo que veas ese video si te preocupa lo que puedas estar respirando en tu casa del plenum que tiene los aire acondicionados por ahora le voy a dar a darle un like un corazoncito y bueno le respondo su comentario bueno aquí tengo otro comentario de Junior y Azón también hablando sobre el mismo video dice muy interesante el video que nos muestra gracias por compartirlo bueno gracias a ti por comentar aquí te dejo un like un corazón y también tu comentario bueno y aquí por último tengo a Roberto Carlos Portela que bueno comentando de ese mismo video dice ahora sí se puede respirar libremente así mismo digo yo pues gracias por tu comentario aquí te dejo tu like tu corazón y tu comentario bueno eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias a ustedes recuérdense que estos videos salen tres veces a la semana y les voy a agradecer mucho que me dejen su like su comentario y nada espero que les haya gustado ah pero no me ha dejado el like todavía y eso que es gratis bueno cualquier duda te voy a dejar mi número de teléfono aquí para que nos llamen directamente la consulta completamente gratis chao nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.